¿Cómo se ha terminado las vacaciones? Los niños vuelven al colegio, estáis ya con los preparativos, la compra de material escolar, las mochiras, el calzado. Somos muy conscientes de que empieza algo nuevo e incluso en algunas empresas también se plantea septiembre como el verdadero inicio de año. No tanto enero, sino que ahora empieza una nueva temporada. Hemos tenido el parón y ahora hay un nuevo arranque. Y yo siempre digo que estas circunstancias, estos eventos que ocurren en nuestra vida nos condicionan psicológicamente. El hecho de estar ante algo que nos presenta un inicio, un nuevo inicio, nos hace pensar en la posibilidad de poder comenzar de nuevo nuestras vidas. Ocurre con el estudiante. El curso pasado ha ido arrastrando con muchos problemas. Al final no tomaba bien los apuntes, tenía que luego andar pidiendo a los compañeros, terminó el curso a trompazos a veces. Y en ese sentido de repente llega el nuevo material, las nuevas libretas. Yo no sé vosotros, a mí me pasaba en mi época y cuando veías la libreta nueva, los buenos propósitos. Bueno, este año sí, voy a empezar a tomar apuntes todos los días, voy a mantener la libreta ordenada y limpia. Comenzabas con la primera página poniendo el título de la asignatura, tu nombre, toda una labor ahí de preparación y de ilusión. Porque de repente tenías una nueva oportunidad de ahora sí hacer las cosas bien. Y estoy convencido, me lo creo, que a veces necesitamos este plus de motivación. Necesitamos un pequeño empujoncito para ayudarnos a tomar decisiones para que algo cambie de verdad en nuestras vidas. Nos dejamos llevar por la rutina y a veces no estamos satisfechos ni contentos con cómo va nuestra vida, pero va yendo y nos dejamos rodar y a veces hace falta o una crisis o un empujoncito para que uno diga no, no, pero algo tiene que cambiar, algo tiene que ser diferente. No quiero que este año sea igual que el pasado. Y a veces vale la pena subirse en estas olas de motivación, tomar estas olas para poder avanzar en nuestras vidas. En mi caso intento aprovecharlas. Cada nuevo año, cada nuevo curso siempre me planteo propósitos. A veces dura muy poco, pero no desisto de ello. En castellano tenemos un dicho que dice que a la tercera va la vencida. Y ello lo decimos para animarnos a volver a intentarlo después de haber fracasado en otros intentos. No importa que lo hayas intentado una vez y no haya funcionado y dos y tampoco a la tercera, una vez más. Y yo soy de esta idea, de que hay que seguir. Porque hay cosas que no consigues de repente. Hay clavos que no se clavan de un solo golpe, pero cada golpe que da el martillo te acerca a ese último golpe que va a lograrlo, que va a lograr hundir hasta el final el clavo. Y en ese sentido, aunque no lo consigas, es algo que te ayuda, es algo que te aporta experiencia. Y estás más cerca de lograrlo. Quizás esta es la tercera y en esta es la vencida. Así que yo os animo a aprovechar que estamos empezando un nuevo año escolar, un nuevo curso, una nueva temporada. También como iglesia. Samuel y yo venimos hablando desde hace meses acerca de que hemos cumplido un ciclo y empezamos un nuevo ciclo. Y plantearnos también cómo queremos definir, hacia dónde queremos ir, qué queremos que sea la iglesia de esta próxima década. Y en este sentido, yo creo que vale la pena aprovechar que hay este empujoncito, este plus motivacional. En uno de los cursos organizados por el Banco BBVA, sabéis que a veces organizan y aparecen pequeños reportajes en vídeo, en YouTube y demás canales, para hacer publicidad, evidentemente, pero también por la obra social, en uno de los últimos que me llegó a mí, de doctor Facundo Mane, es un neurocientífico, él enseña que para tener una buena vida, para tener un cerebro saludable que te permita vivir bien, son necesarias siete cosas. Él habla de estar conectados. Este fue el último mensaje que prediqué antes de las vacaciones, estar conectados. Es importante tener relaciones sociales. Lo segundo, optimismo, un cierto optimismo ante la vida, el ejercicio físico, aprender cosas nuevas, una dieta saludable, manejar correctamente el estrés y finalmente dormir bien. Al menos, él habla de ocho horas, quien pueda, pues ocho horas, siete quizás, pero al menos tener un tiempo de descanso que sea reparador. Y yo lo escuchaba y pensaba, coincido al 100% con esto. Todo ello es muy recomendable, pero al mismo tiempo hay gente que tiene todo esto y no es feliz. Ayer se escuchaban las noticias acerca de que España es uno de los países más infelices, no sé si de Europa o del mundo. Caramba, algo ha cambiado. Yo creo que esta prolongada crisis ha cambiado de concepto optimista de muchos y de repente el hecho de tener a sus hijos en paro, el hecho de no ver un futuro, el hecho de haber perdido los bienes o cualquier otra cosa nos ha hecho chocar con la realidad. Y mucha gente se da cuenta que tenía sus esperanzas, sus ambiciones, sus ilusiones en cosas materiales que les han sido arrebatadas. Y entonces no tienen otro fundamento y se hunden. Y resulta que ahora España es uno de los países más infelices. Curiosamente esta mañana escuchaba en la radio que el castellano es el lenguaje más feliz de los que se han estudiado. Hay un estudio de una universidad americana, tomó distintas lenguas y vio las palabras más repetidas, hizo un análisis y concluyó que el castellano es el idioma más feliz que hay. Pero sin embargo los españoles que hablamos castellano no son felices porque a pesar de hacer ejercicio físico, a pesar de dormir bien, a pesar de todas estas cosas, de llevar una dieta equilibrada que incluye legumbres, fruta y pescado, al final hay algo que es fundamental y es que tenemos que tener paz con Dios para tener paz con nosotros y paz con nuestro entorno. A veces lo que falla es lo primero, lo básico, lo fundamental y cuando falla el fundamento ya todo el edificio puede ser precioso, puede ser muy bonito, pero como haya un movimiento de tierras todo se viene abajo y es lo que nos está pasando, está fallando el fundamento. Pero no solo en el mundo, sino también a los creyentes. Constantemente hablo, y sabéis, por una cuestión de dedicación a la consejería, con personas que atraviesan por crisis y muchas veces lo que me doy cuenta es de que lo que está fallando son los fundamentos. Y me preguntan, bueno, ¿y cómo puedo hacer para tomar decisiones correctas? ¿Y cómo puedo hacer para no equivocarme? ¿Y cómo puedo hacer para saber qué es lo que Dios quiere en mi vida? ¿Y cómo puedo hacer? Y la respuesta es la misma, tiene que ver con el fundamento. Y en este comienzo de curso yo pensaba, bueno, ¿de qué voy a predicar en este domingo? Y de repente, pues en todo esto pensé, vale, vamos a comenzar comenzando por lo primero, por el principio, por el fundamento. Vamos a hablar del fundamento, sobre lo que podemos construir toda nuestra vida, toda nuestra fe, toda nuestra relación con Dios, nuestra relación como iglesia, entre los hermanos, nuestra relación con la fe, en cuanto a qué podemos esperar y hacia dónde proyectarnos. Pero todo esto tiene un común denominador, tiene una misma base, un mismo fundamento, que es el que tenemos que asegurarnos que esté bien puesto. Necesitamos principios, necesitamos verdades sobre las cuales construir una base sólida para nuestras vidas. ¿Y dónde encontramos esta base? Pues la palabra de Dios nos responde y nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Sabéis lo que significa útil? Que trae beneficios, que produce cosas buenas en mi vida. Así que la escritura no solo es que es inspirada por Dios, sino además trae beneficios a mi vida. ¿Y cuáles son estos beneficios? Pues es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. La Biblia dice que nos fue dada para ayudarnos, nos corrige, nos da dirección, nos ayuda a hacer lo correcto, dándonos además el poder para hacerlo. Pero hay una pregunta que si queremos ser honestos con nosotros mismos, tenemos que responder. ¿Vale? ¿Y cómo sabemos que todo esto es verdad? ¿Cómo sabemos que la Biblia lo que dice es verdad? ¿Cómo sabemos que podemos confiar que no es un libro más, un libro que se inventaron unos hombres, que es un libro antiguo, que no tiene que ver con la vida de hoy, moderna, complicada? ¿Cómo podemos saber que funciona? Que lo que dice la Biblia es verdad, que lo que está escrito ahí, diciendo que es lo que Jesús dijo realmente, es lo que Jesús dijo. Y es verdad que en último término, en último término, es una cuestión de fe. Y cuando digo esto no quiero decir que es una cuestión irracional. No, no. Estoy diciendo que la mayoría de las cosas importantes en la vida son una cuestión de fe. Hay cosas que yo no he visto nunca, ni puedo ver, ¿verdad? Pero sin embargo me las creo. Porque hay gente que lo ha estudiado y que para mí tiene credibilidad y que cuando dicen que ellos lo experimentaron, que lo vieron, que lo descubrieron, yo me lo creo. Pero ocurre también con el amor. ¿Cómo puedo yo saber que realmente la persona que está conmigo, que dice que me ama, es verdad que me ama? Y que no está conmigo por interés, por no estar solo, o porque le entretengo, o porque le doy seguridad, o por vivir de mi pensión, o cualquier otra cosa. ¿Verdad? ¿Cómo puedo saber que realmente me ama? Porque hay quien puede fingirlo muy bien, e incluso autoengañarse, creer que me ama, pero en realidad lo que busca es su propia satisfacción. Y él está engañado, creyendo que me ama y en realidad no es amor. ¿Cómo puedo yo saber que eso es genuino? Pues creyéndomelo, porque mientras no me haga vulnerable, mientras no me arriesgue a creerlo, no voy a poder experimentar ni disfrutar ese amor. Así que, en ese sentido, creer que lo que la Biblia dice es la verdad, por una parte sí es una cuestión de fe, pero no está basado en la irracionalidad, ni en el suicidio intelectual, ni en cosas por el estilo, sino que hay bases muy sólidas que apoyan nuestra fe. Mirad, en un contexto de posmodernismo, donde se niega a la existencia de una verdad absoluta, algo que siempre sea verdad en todas las circunstancias, en un contexto social de fake news, de noticias falsas, donde a través de internet nos llegan constantemente noticias, que luego se demuestran que son inventadas, que no tienen realidad, la cuestión es cómo distinguir la verdad de la mentira. ¿Cómo puedo saber si algo es absolutamente cierto? ¿Y cómo puedo creer si esta noticia, lo que dice, es verdad o no? Sabéis que en esta semana se celebra, es la semana de la Biblia, no sé si lo sabíais, pero en el mundo evangélico se está celebrando la semana de la Biblia. Entonces, a modo de homenaje, permitidme que haga un poco más larga la introducción para hacer ciertas reflexiones acerca de la Biblia, pero que lo que van a hacer es mostrarnos que la Biblia realmente es un libro creíble, confiable, a pesar de lo que muchos puedan querer decir. Y para ello, quisiera utilizar un método científico, que se utiliza para determinar si una literatura antigua es histórica o no. Y hay tres pruebas que determinan la veracidad histórica de cualquier tipo de literatura antigua. En primer lugar está la prueba bibliográfica. Esto no tiene nada que ver con religión ni con libros sagrados, esto se hace con cualquier tipo de documento que relata un evento para saber si lo que dice es histórico, es decir, ha ocurrido en nuestra historia o es un relato inventado, pues se hace esta prueba. Primero, la prueba bibliográfica, que es una forma de comprobación de la historicidad del documento mediante el estudio de la manera en la que se copió y se transmitió desde el original hasta nosotros. En otras palabras, no teniendo el original, cuán fiables son las copias que tenemos. Y la confiabilidad de un documento se basa en los siguientes criterios. Primero, el número de copias que disponemos, el número de manuscritos, ¿verdad?, de los que podemos disponer para compararlos y para acotejar entre sí. La coherencia entre ambos, entre todas las copias que tenemos. Si resulta que discrepan, que cuentan historias distintas que no coinciden, pues tiene poca credibilidad, pero si todas las copias coinciden, aumenta la credibilidad. Y en tercer lugar, la cercanía que se encuentran al original, estas copias. Y esto, si os dais cuenta, son los mismos criterios que hoy utilizamos, de forma consciente o inconsciente, para determinar si algo lo creo o no. Por ejemplo, en un juicio, ¿cómo el juez llega a la conclusión de que lo que se le está contando es verdad o no es verdad? Pues primeramente, es importante el número de testigos. Cuantos más testigos haya, más confiable es que llegaría a saber lo que realmente ocurrió. Pero, la coherencia, si un testigo dice que uno de los asaltantes iba disfrazado de payaso y otro dice que eran tres chicas, pues no coincide, entonces no puede saber cuál es la verdad. Pero si todos coinciden, que eran cuatro personas y uno iba disfrazado de payaso y otro iba de oso amoroso, y esa coincidencia en el relato de los testigos aumenta la credibilidad. Y finalmente, la cercanía, en el sentido de que no es lo mismo que alguien te diga lo he visto y yo estaba a dos metros del asaltante, a que te diga, no, lo vi desde el fondo de la calle, o es que alguien me lo contó, ¿verdad? Cuanto más próximo al evento, tanto geográfica como cronológicamente, mucho más credibilidad tiene ese relato. Y podemos comparar la autoridad de la Biblia, la autenticidad, la credibilidad de la Biblia, al compararla con otros documentos contemporáneos o aproximadamente contemporáneos, documentos históricos, que la sociedad acepta como relatos históricos sin que se cuestione nada de lo que allí se dice. Y así, no sé si se llega a leer desde el fondo, pero os explico un poco el gráfico. En primer lugar, tenemos el nombre del documento, la fecha en la que fue escrito, la fecha en la que está datada la primera copia, la copia más temprana que conservamos, que tenemos en la actualidad, el intervalo de tiempo desde que se escribió hasta que disponemos de esta copia y el número de copias que existen en la actualidad. Así, por ejemplo, de la historia de Tucídides, escrita entre el 460 al 400 a.C., la primera copia que se conserva está datada en el año 900 d.C., es decir, transcurrieron 1.300 años desde el original hasta el primer documento. Cuando se escribió el original, los materiales en los que se escribía no eran conservables en la mayoría de los casos. Era papiro, era una hoja seca o era piel de animal, ¿verdad? Y eso con el tiempo, la humedad, se corrompía. De tal manera que la única forma de preservar eso era copiándolo. Cuando se envejecía, hacer una copia para que siguiera durando, ¿verdad? Salvo en casos excepcionales como los manuscritos del Mar Muerto, habréis escuchado de ellos, ¿verdad? Que estaban en el desierto sin ninguna humedad, conservados en vasijas de barro y dentro de una cueva. Y en esas condiciones, sin ninguna humedad, se preservó el papiro hasta nuestras fechas. Y son documentos del año 400-500 a.C. que conservamos algunos originales, ¿verdad? En ese sentido, fijaos que el número de copias de las que disponemos son ocho. De la poética de Aristóteles también hay un lapsus de 1.100 años desde que se escribió hasta la primera copia. Y aquí sí que tenemos hasta 49 copias. Y, por ejemplo, de los anales de la Roma imperial de Tácito, un historiador romano muy citado por los cristianos porque él habla acerca de los cristianos en Roma, que se escribió en el 116, la primera copia la tenemos más de 700 años después del original, y solo existe una copia. Es la única copia. No podemos compararla con otras para saber si es fiel al texto o hay diferencias. Por no extenderme. ¿Os dais cuenta de que hay una media de mil años de distancia entre que se escribe el original y las primeras copias de la mayoría de los documentos históricos que conservamos? Y el número de copias, ocho, nueve, hasta una. Pero cuando llegamos a los manuscritos del Nuevo Testamento, se escribieron en la segunda década de los 40, he puesto 50, pero finales de la segunda década de los 40, hasta algunos piensan que el 110 tirando por largo, ¿verdad? Finales de los 90, principios del siglo II, ponemos hasta el 110, la primera copia que existe, que se conserva, que está en un museo y podemos ir a verla, de un manuscrito del Nuevo Testamento es del año 130. Menos de 70 años separan. Alguien que aprendió a leer con la copia original, perdón, con el documento original, pudo tener en sus manos la copia y cotejar. Esto es lo que yo leí y esto es lo que ahora se está compartiendo y diciendo. Y tenemos más de 20.000 copias de los manuscritos del Nuevo Testamento. No una copia, no ocho, no 49, más de 20.000. De tal manera que aplicando los mismos criterios que se utilizan para determinar si un documento es creíble históricamente, si es un documento que se puede considerar histórico, el Nuevo Testamento, sin duda alguna, es el que tiene más respaldo científico, más credibilidad, más autoridad para ser considerado histórico. En segundo lugar, tenemos la evidencia interna, que establece dos criterios para determinar también la credibilidad de una obra. La precisión, esto tiene que ver que, si lo que dicen los datos son falsos, o hay inexactitudes o contradicciones en el relato, nos habla de reyes que no existieron, o ciudades que tienen otro nombre, o cambia cronologías, o cosas por el estilo, o dinastías, pues entonces es poco fiable. Pero si es exacto en cuanto a todo lo que dice, gana en su credibilidad. Y el otro criterio es la confiabilidad. Y se juzga por lo mismo que los documentos, por su proximidad, tanto cronográfica como geográfica, a los hechos registrados. Es decir, lo que está contando, lo cuentan desde la distancia, tiempo después de que haya ocurrido, o son testigos oculares los que están contando lo que allí se contiene. Y, finalmente, la evidencia externa, que determina, por medio de otros materiales históricos que confirman o niegan el testimonio interno de los documentos mismos. Es decir, ya que no tenemos el original, al menos la copia está compulsada. ¿Sabéis lo que es esto, no? A veces se nos piden lugares oficiales que no te pueden retener el DNI o el pasaporte, que lleves una fotocopia compulsada. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que ir con el original a un funcionario autorizado, que tenga credibilidad, y allí ese funcionario mira el original, lo coteja con la copia y certifica, sí, sí, la copia es fiel al original. Pone el sello y la firma. Eso es la compulsa. Y eso es lo que hace la evidencia externa. Es decir, otras personas que vivieron en esa época, que vivieron esos acontecimientos, cuentan lo mismo, dicen que eso es lo que ocurrió y evidentemente la evidencia externa confirma igualmente que la interna la autenticidad, la veracidad del relato bíblico. Y además tenemos luego la evidencia de vidas cambiadas. Y podríamos hablar mucho tiempo acerca de la autoridad de la Biblia y sería muy interesante quizás, pero hoy me gustaría enfocar el mensaje en otro tema y es cómo voy a tomar la verdad que hay en la Biblia y aplicarla a mi vida. Jesús dijo, todo el que oye mis palabras y hace caso a lo que digo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Estamos hablando de fundamentos, de que necesitamos poner bien el fundamento. Y Jesús nos dice, mira, la forma de tener un fundamento sólido es escuchar lo que yo digo y hacerle caso. Es decir, ponerlo por obra. Cuando tú haces lo que yo digo, estás dando pasos sólidos. No te vas a equivocar. Vas a poder mantenerte firme ante cualquier circunstancia en el futuro. ¿Quieres tú una base sólida para la vida? ¿Deseas algo sobre lo que puedas apoyarte cuando vengan los tiempos difíciles? Si deseas que la verdad haga un impacto en tu vida, hay seis cosas que tienes que hacer. La primera de ellas es que tienes que oír la palabra de Dios. Y hay muchas maneras de oír la palabra de Dios. Antes era muy limitado. Venías a la iglesia o te la perdías. Pero hoy en día tenemos la radio y especialmente internet. Antes, para escuchar a determinados predicadores, tú tenías que aprovechar un evento, a lo mejor nacional, donde ese predicador venía a visitar tu país y entonces recorrer kilómetros y ajustar tu agenda para coincidir ese fin de semana para poder escuchar a esa persona de la que a lo mejor habías leído o escuchado. Hoy en día, dime qué autor te gusta. Lo buscamos en internet, en YouTube, seguro que hay predicaciones suyas y puedes seguirla semanalmente. La mayoría de las iglesias suben sus cultos, sus predicaciones. Hay tal saturación, tal abundancia de predicación de la palabra que hay que seleccionar. No puedes abarcarlo todo. Nuestra propia iglesia intentamos, ¿verdad? Y a veces es costoso, es dificultoso, pero intentamos también que las predicaciones que hacemos estén rápidamente a la misma semana en nuestro canal de YouTube para que luego podamos recordarlas, podamos escucharlas si no las hemos podido escuchar. Yo estaba afuera cuando predicó Iván y tenía muy buenas referencias de su mensaje y esta mañana me llegó el anuncio de que ya estaba subido y esta mañana escuché su predicación. Tuve tiempo para escuchar su mensaje que ya le dije me encantó. Es la segunda vez que predica, vienen pisando fuerte los jóvenes, nos van a echar pronto ya. Pero la verdad es que me encantó y me pareció muy oportuno, ¿verdad? Porque coincidía con lo que estamos hablando en cierta manera en esta tarde al menos en uno de sus puntos. Pero, fijaos que la Biblia nos dice que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Si quieres tener más fe, si te gustaría tener fe para poder decirle a tus montes que se aparten de ahí, si te gustaría tener fe para volar por encima de los problemas, si te gustaría tener fe para esperar lo mejor de Dios, para permitir que Dios obrara poderosamente en tu vida, la Biblia nos dice que la fe viene por el oír, la palabra de Dios. La palabra que tienes que oír para que crezca tu fe es la palabra de Cristo. Y estas son buenas noticias, increíbles, pero también hay malas noticias. Y las malas noticias es que el 95% de lo que escuchamos lo olvidamos en menos de 72 horas. Y es enormemente frustrante esto porque todo el esfuerzo que pasamos en preparar un mensaje como este para que luego en menos de tres días solo recordéis el 5%, que suele coincidir con el chiste o la anécdota que cuento. Pero es verdad, esto nos dice que no basta solo con escuchar porque a veces tú sientes que Dios te ha hablado en esta mañana y te sientes motivado y dices es verdad, voy a cambiar, mi vida no va a seguir siendo igual, no me quiero conformar con esta rutina, quiero que mi vida tenga sentido y significado. Voy a cambiar y cuando sales por la puerta ya no te acuerdas de qué es lo que querías hacer, ya se ha olvidado. Por tanto, no basta solo con escuchar la palabra de Dios. Se nos fue ahí a negro. Tienes también que leer la palabra de Dios, leerla por ti mismo, por tu propia cuenta para permitir que haga un impacto en tu vida. La Biblia es el libro de mayor venta en la historia humana, es el bestseller más vendido del mundo. Está llena de la clase de historias que a la mayoría de la gente le gusta leer. Habla de historias acerca de sexo, amor, violencia, guerras y además tiene historias acerca de cómo Dios se acerca a personas que nunca creyeron que podrían encontrarse con Dios. Inspiró el arte de Miguel Ángel, los dramas de Shakespeare, hasta la fecha está inspirando películas de Hollywood. Algunas series como las de Matrix, ¿verdad? Están muy inspiradas o se ve ahí un reflejo del Evangelio. A través de todo el mundo ha habido movimientos sociales, movimientos por la libertad inspirados por la Biblia que han cambiado el centro geográfico y cultural de nuestro mundo. En nuestro propio lenguaje está tan influenciado por la Biblia que no somos conscientes pero constantemente en las conversaciones utilizamos frases bíblicas como lobos con pieles de oveja o ojo por ojo o este tiene más paciencia que Job o esta es la lucha de David contra Goliat. Son expresiones de nuestro lenguaje que tienen su origen en la Biblia y con todo esto es asombroso el poco interés el poco tiempo que pasamos leyendo este libro. ¿Por qué nos cuesta tanto leerlo? Pienso que una de las razones puede ser porque nos cuesta entenderla. Os cuento una experiencia personal. Yo sé que cuando tú haces una búsqueda en internet de un viaje que quieres hacer o unos zapatos que quieres comprar al día siguiente o ese mismo día empiezan a llegarte anuncios de zapatos o de viajes. ¿Verdad? Habéis tenido esta experiencia. Pero no sé por qué de repente en mi muro de Facebook aparecen con mucha frecuencia vídeos de béisbol. A mí no me gusta ver deporte. No veo el fútbol. No veo básquet. No veo prácticamente ningún deporte. Salvo excepcionalmente en el Mundial de España que ganó España por supuesto yo creo que todos los partidos. Pero creo que es la única vez. En alguna ocasión algún partido excepcionalmente. Pero no es algo que yo me siente o que vaya a ver en casa. Y sin embargo no soy consciente de haber nunca pinchado ningún enlace para ver béisbol ni haber consultado nada sobre béisbol y de repente me llegan estos vídeos de béisbol que como son muy breves porque es una sola jugada pues generalmente los veo y han despertado en mi curiosidad porque yo no sé nada o casi nada de béisbol. Os voy a poner un ejemplo. Yo no sé si alguna vez habéis visto algo de béisbol. Muy rápido. La verdad todo ya acabó el vídeo. Esto es lo que llega y os lo cuento especialmente para aquellos que no ven las imágenes nos ven por internet qué es lo que ha pasado aquí. Bueno hay alguien que lanza una pelota habéis percibido habéis podido ver que hay alguien que va a batear con un bate que la va a golpear aparece ahí sobre impreso un cuadrado en el área donde va a pegarle a la pelota y aparece una puntuación que no tengo ni idea de lo que significa. Ahí apareció 95 si luego alguien quiere explicármelo me gusta aprender no sé lo que significa eso. De repente alguien un jugador acierta a coger la pelota estirándose y se la pasa a otro compañero en tuyo ¿verdad? Y entonces el árbitro hace una seña que no entiendo y el público estalla en gritos de emoción están celebrando algo y ahí estoy yo que no tengo ni idea de quién es el que ganó el punto. Es que vosotros sabéis quién es el que ganó el punto ¿alguien lo sabe? Sí, luego me lo cuenta ¿vale? Luego me lo cuentas Miguel ¿vale? Pero yo es que lo veo y digo ¿y qué pasó aquí? Yo sé que hay alguien hay algo que celebrar alguien ganó aquí alguien sacó alguna ventaja y la gente está emocionada pero no sé lo que está pasando y yo creo que muchas personas leen la Biblia de esta manera leen una porción un pasaje y dicen bueno esto esto parece importante sé que debería estar emocionado pero la verdad es que no lo comprendo no sé qué es lo que tiene que ver con mi vida y como en todos los juegos tienes que invertir tiempo en aprenderte las reglas entender la estrategia para poder disfrutarlo y con la Biblia ocurre lo mismo si invirtiéramos un poco de tiempo unas semanas unos meses a estudiar a entender un poco cómo está estructurada cómo funciona la poesía la profecía a entender un poco cuáles son las claves de interpretación la hermenéutica descubriría que hay perlas enterradas en estos textos que hay tesoros escondidos y os digo que disfrutaríais descubriéndolos que de verdad es algo una emoción que con pocas cosas vais a sentirlas quizás con el nacimiento de vuestro hijo del primero sobre todo pero de verdad que es una emoción desbordante cuando descubres un tesoro cuando te das cuenta de que Dios habla a tu corazón que la palabra es viva y además que es eficaz porque te aporta la solución a tu problema y os digo que a mí esto a veces me lleva al llanto y no soy una persona emocional pero me ha quebrado me ha hecho llorar y descubrir alguna de esas perlas o sentir la voz de Dios hablando a mi corazón y como con la afinación de la guitarra a tocar una cuerda la otra sin tocarla está vibrando cuando están en la misma afinación cuando están en el mismo tono cuando están verdad ahí en armonía y es lo mismo que ocurre de repente sientes un fuego en tu interior algo que te hace temblar y Dios habla de bendecir a aquellos que tiemblan al oído de su palabra hay bendición en ellos sin duda alguna permitidme dos sugerencias usa una traducción que puedas entender muchos hemos crecido con la reina valera al menos la del 60 y es una versión que ya se ha traducido hace 500 años es decir el original tiene 500 años y se ha ido revisando el lenguaje periódicamente y es una muy buena traducción una muy buena versión especialmente para los que tienen 500 años pero yo te diría busca una traducción actualizada con un lenguaje que puedas entender ni siquiera tienes que comprar hay aplicaciones gratuitas en internet que te permiten descargarte en esa aplicación 17 Biblias en castellano además castellano latinoamericano castellano de España o en inglés o en cualquier otro idioma que quieras aprender y allí tienes la traducción en lenguaje actual la nueva traducción viviente la nueva versión internacional que es una opción muy interesante una traducción moderna de la Biblia tienes la versión Dios habla hoy tienes la nueva Biblia española tienes la Biblia en versión libre fijaos todas estas es lenguaje moderno lenguaje actual así que busca alguna que te ayude yo me he dado cuenta a veces con sorpresa al principio que me parece tan clara la versión del 60 pero he visto que los milenials aquellos que estudiaron con eso no EGB pues tienen dificultades para entender este lenguaje no sé por qué pero entonces sí que hace falta actualizarla buscar esa versión que entendáis y en segundo lugar leer la Biblia sistemáticamente hay quien no tiene ningún plan de estudio sencillamente se levanta y dice bueno a ver que voy a leer hoy cierra los ojos pasa las páginas y dice aquí vale y a ver si Dios me habla aquí pero esto es un método muy peligroso no voy a entrar a desarrollar sus peligros pero decir no esto no nos va a ayudar a crecer la Biblia en realidad sabéis que esta palabra en griego es un plural lo que quiere decir es libros el singular es biblos fijaos que hay contradicción biblos es el singular biblia es el plural y lo que quiere decir es que no es un libro es una biblioteca es una colección de 66 libros y ello nos sugiere que no necesariamente tenemos que leerla en el orden en el que está ordenada en nuestras Biblias porque eso es un orden subjetivo el editor la compuso así sabéis que la Biblia hebrea tiene un orden diferente a nuestro Antiguo Testamento no mantiene el mismo orden nuestro orden viene de la Septuaginta pero puede alterarlo porque es como poner los libros de una manera o de otra en un orden o un orden diferente en la biblioteca lo interesante es que podamos hacerlo de una manera sistemática hay gente que empieza a leer la Biblia y cuando llega a Números o quizás Levítico se aburre y lo deja de leer porque encuentra las genealogías prescripciones acerca de mandamientos rituales de los sacrificios de la vestimenta del tabernáculo ¿verdad? y dice ¿y esto qué tiene que ver con mi vida? y abandonan mi recomendación es que saltéis en una primera aproximación en un primer intento por leer la Biblia saltar del Antiguo Testamento e ir directamente al Nuevo Testamento pero no empecéis tampoco con el orden porque nos vamos a encontrar los cuatro evangelios en primer lugar y los tres primeros prácticamente es leer tres veces lo mismo porque tienen la misma óptica y coinciden en los relatos ¿verdad? yo recomendaría ir salteando la lectura de los evangelios con las cartas ¿verdad? quizás empezar por Juan seguir por Hechos y luego volver a leer Lucas o Lucas y Hechos porque están escritos por la misma persona y luego recuperar a Juan con las cartas como se quiera si queréis alguna sugerencia más explícita o un plan de lectura ponedme un WhatsApp y os compartimos desde la iglesia planes de lectura no obstante en esas aplicaciones móviles también aparecen planes de lectura para la lectura de la Biblia en un año no sé si sabías que si lees al menos unos 15 minutos cada día la Biblia 15 minutos 15 minutos es dos anuncios de una película de 7 minutos prácticamente ¿sabéis? volvemos en 7 minutos ¿vale? y al final de la película te meten ahí tres o cuatro cortes publicitarios de estos con que en dos anuncios llegas voy a leer ahora que no es muy conveniente aprovechar este corte pero en todo caso ese es el tiempo dos cortes de anuncios publicitarios cada día la terminas de leer en un año la has leído completamente de tapa a tapa en solo un año mira la Biblia tiene 31.101 versículos en el principio creó Dios los cielos y la tierra es lo que dice el primer versículo ya solo te quedan 3.100 ¿qué excusa tienes para no terminarlos? mira si si cada versículo de la Biblia fuera un paso dando 31.000 pasos lo acabarías 31.000 pasos fijaos que curioso en estas vacaciones ha habido algunos días más de un día que hemos recorrido más de 31 bueno hemos recorrido en un caso 31.500 pasos y esto me permite establecer una equivalencia en kilómetros porque el podómetro me dice cuántos pasos he dado y a qué equivale en kilómetros así que 31.000 pasos equivale a aproximadamente 21 kilómetros media maratón así que no es algo inaccesible podemos recorrer media maratón en un año no sería esto posible en tercer lugar tienes que estudiar la palabra de Dios habla en el libro de los hechos de los creyentes de Berea que cuando les fue a predicar allí Pablo dice que recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día las escrituras y la Biblia los alaba por esta actitud de profundizar en el estudio de buscar comprender el mensaje qué diferencia hay entre leer y estudiar la Biblia pues la diferencia está en tomar notas precisamente mira yo estas vacaciones me he llevado en mi tablet una biblioteca de libros para leer un montón de libros he podido leer tres y cuando terminé de leerlos me dije vale está muy bien me ha gustado muy interesante pero ahora tengo que volver a leerlos ¿sabéis por qué? porque no tomé notas yo cuando leo también he de deciros que no llevo novelas no generalmente llevo trabajo llevo materiales de cosas que me interesan sobre teología sobre eclesiología sobre cuestiones de estas ¿verdad? y estos libros tenían que ver de estos temas y entonces estoy buscando también un poco alimentarme y ver otras perspectivas y desde ahí buscando esto precisamente y luego al terminar de leerlos me dije vale está muy bien pero ahora necesito volver a leerlos y tomar nota porque si no no me sirve de nada esa es la diferencia entre leer y estudiar cuando tú lees vale pasas y adquieres una visión superficial del contenido pero cuando estudias el texto entonces estableces el esquema entiendes lo que quiere decir el autor y a veces es verdad que en el estudio es cuando llegas a la comprensión real una lectura superficial te lleva a equívocos recuerdo recuerdo con alguien que me consultaba por un vídeo que le llegó me lo pasó me dice mira ¿qué opinas de lo que dice esta persona? porque yo no estoy muy de acuerdo yo lo que hice fue ver el vídeo cinco o seis veces y coger un cuaderno y anotar las frases que iba diciendo y lo que yo entendía que eran las ideas principales que el hombre quería compartir de qué me estaba hablando y necesité hacer una estructura un esquema para entender qué es lo que quería decirme y para ver que lo que aparentemente estaba diciendo en realidad no respondía a esa apariencia sino que había una justificación ocurre cuando leemos las cartas tú lees a Pablo que habla acerca de las obras y te dice que las obras pues que no justifican que no sirven para nada que nadie va a ser justificado por las obras de la ley pero luego vas a Santiago y te dice que la fe sin obras está muerta que la fe sola por sí si no hay obras que la respalden no sirve para nada y tú dices pero eso es una contradicción Pablo dice que solo fe solo fe solo fe sin obras porque las obras no sirven para nada lo único te presentan un evangelio diferente y Santiago te dice no no fe sola no fe sola no también obras hace falta obras pero lo que tenemos que entender es qué es lo que están diciendo de verdad cada uno y están hablando de cosas diferentes de obras diferentes Pablo está hablando para un problema que hay en la iglesia que tiene que ver con judaizantes personas que quieren que los creyentes vuelvan a aceptar la ley de Moisés y Pablo les dice no eso es inútil eso no os va a salvar Santiago está hablando en otro contexto para creyentes y un contexto de lascivia de irresponsabilidad donde muchos se consideran creyentes porque van a la iglesia y dicen no no realmente eso no quiere decir que sea salvo tiene que haber evidencias de tu conversión y la evidencia es que Dios ha transformado tu vida y eso se va a ver en lo que tú haces en lo que tú vives no es que no haya una contradicción no es que están hablando de temas diferentes pero esto lo alcanzas a entender cuando estudias el contexto cuando ves quiénes son los destinatarios de qué está hablando Pablo de qué está hablando Santiago y te das cuenta de que no se están contradiciendo una lectura superficial te lleva a engaño ¿entendés lo que quiero decir? pues esto es lo que tenemos que hacer con la Biblia tenemos que aprender a confiar en Dios pero no vas a poder aprender a confiar en Dios si no lo conoces no puedes creer a alguien en quien no conoces y la Biblia nos ha sido dada para ayudarnos a desarrollar una relación con Dios es como si Dios se sentara a tu lado y dijera mira permíteme ayudarte con el problema que tienes con tus hijos yo te puedo mostrar cómo salir bien de esta situación o como si Dios te mirara directamente a los ojos y te dijera yo comprendo que te sientes sin esperanza en este momento pero permíteme mostrarte que siempre hay esperanza aun en los momentos más desesperanzados y de esto trata la Biblia es un libro de la relación de Dios con nosotros y en su relación con nosotros Dios quiere construir un fundamento sólido para nuestras vidas y es por eso que debo de escucharla leerla estudiarla y también tengo que memorizarla no sabéis el enorme beneficio que supone memorizar la palabra de Dios mucha gente dice yo no puedo memorizar yo ya soy mayor se me pasó esto yo de joven si retenía pero ahora ya bueno yo me lo creía también en un momento que mis neuronas habían muerto y de repente me metí a hacer teatro forzado no se lo digáis a Monse con mucha presión y de repente resulta que tengo un texto que aprender lo leo y se me queda y no solo eso sino que escucho los demás sus diálogos y me los aprendo de memoria y me sorprende digo caramba al principio me costaba pero de repente ahora descubro que no que mi memoria funciona incluso mejor de lo que yo recordaba o pensaba y en ese sentido mirad hay bueno el cerebro es un músculo cuanto más lo ejercitas mejor funciona cuanto menos más se atrofia salía esta semana también un artículo que dice que que los ordenadores los teléfonos inteligentes nos hacen estúpidos lo habéis escuchado los teléfonos inteligentes cada vez se hacen ellos más inteligentes y nos hacen a nosotros más estúpidos y es verdad hoy ¿cuántos teléfonos sois capaces de recordar? yo recuerdo ¿sabéis cuáles? los que me aprendí cuando era joven el de casa de mis padres que ya no existe el de casa de mis suegros que tampoco existe recuerdo ahí de la iglesia de la que yo era miembro en la coruña que hoy bueno fijaos y los de hoy mirad si tuviera que jugarme la vida diciéndoos con exactitud el teléfono de Sole me echaba a correr por el pasillo ahora mismo porque creo que lo sé pero desde luego no tengo mucha seguridad algún número me baila tendría que darle vueltas hacer algún ejercicio neumotécnico y lo tengo ahí en un caso de emergencia espero acertar a la tercera o a la cuarta pero en principio no lo tengo memorizado ni el de ninguno de mis hijos ni el de la iglesia es que sinceramente el único teléfono que hoy en día sé es el mío ¿eh? de darlo yo no sé vosotros y direcciones bueno pero sin embargo aprendemos un montón de cosas aprendemos recetas aprendemos alguien se aprende la alineación de su partido de su equipo de fútbol completamente y eso que acaba de empezar la liga y ha habido fichajes y ya se saben todos los jugadores y su posición en el campo y aprendemos tantas cosas que no somos conscientes de que realmente sí que podemos es una cuestión de dedicación de tomárnoslo en serio y la cuestión es que realmente memorizamos lo que es importante para nosotros mira la Biblia dice guarda mis palabras como tu especial tesoro escríbelas y atesóralas en lo profundo de tu corazón y permitidme reiterarlo una vez más por si acaso alguien a estas alturas aún no conoce este dato cuando en el antiguo testamento los judíos hablan de corazón ellos están hablando de un órgano que equivaldría en la actualidad a decir tu mente para ellos el corazón era el equivalente a lo que para nosotros es la mente de hecho algunas traducciones en lenguaje actual ya traducen directamente donde aparece corazón ya ellos traducen mente y veremos un ejemplo un poco más adelante así que lo que está diciendo es atesóralo en lo profundo de tu mente guárdalas memorízalas y el salmista insiste también en mi corazón es decir en mi mente he memorizado he guardado tus dichos para no pecar contra ti mira cuando la tentación ataca cuando estás en medio de una crisis en medio de un problema cuando la ansiedad viene a tu vida cuando estás en una situación de estrés ahí seguramente no tienes la biblia en la mano o no tienes la calma la tranquilidad para buscar el versículo y a lo mejor ni siquiera hay tiempo para buscar el versículo oportuno pero si has memorizado versículos yo si he experimentado que el Espíritu Santo trabaja con aquello que hay en tu corazón y en tu mente y entonces de repente aparece ese versículo ahora también he descubierto que lo que no has memorizado lo que no has aprendido lo que no has leído el Espíritu Santo no te lo va a decir él va a utilizar ese trabajo previo que hemos hecho de atesorar y luego va a sacar esos tesoros en el momento oportuno para darte una palabra que te dé dirección en medio de tu conflicto unas sugerencias breves escoge un versículo perdón escoge un versículo que tenga significado para ti porque decía memorizamos lo que es importante entonces piensa en tu momento qué tipo de versículos necesitas versículos de aliento versículos de esperanza versículos de sanidad versículos de fe pues busca estos versículos y memoriza estos que te van a ayudar y luego decide memorizar o perdón decide cuándo vas a memorizar dedicarle un tiempo a ello un tiempo puede ser en los momentos de espera cuando bueno mirad en nuestro grupo de conexión este último curso nos hemos dedicado a memorizar versículos al principio también ay es que yo no puedo es que a mí me cuesta es que yo los olvido bueno pero poco a poco hemos entrado en la dinámica y por favor ¿cuántos aprendiste Petra? unos 30 unos 30 o más ¿no? unos 30 en este último curso ella se ha aprendido 30 versículos ¿y cómo los aprendes? en el tiempo de lavar los dientes con una tarjetita en el espejo en los semáforos me decías tú ¿no? estás en un semáforo y echa vistazo a la tarjeta y aprovecha en el gimnasio en momentos en los que estás haciendo algo que no implica tu mente como lo que decía te estás lavando los dientes y tienes la tarjeta en el espejo o estás esperando en el autobús y hay 10 minutos o 5 minutos que tienes que esperar pues estás con la tarjetita echando un vistazo o en momentos así que tienes yo te digo que esto cuando lo repites sistemáticamente terminas memorizándolo en quinto lugar tienes que meditar en la palabra de Dios y cuando oímos esta palabra meditar la imagen que viene a nuestra mente es una postura de yoga o algo parecido y esta sirva algo así ¿no? de deja tu mente en blanco expande tu mente cosas por el estilo pero esto es lo opuesto a lo que significa en la Biblia meditar esto de abrir la mente de deja la mente en blanco no la Biblia lo que hace es lo contrario concentra tu atención meditar tiene que ver con concentrar tu atención enfocarte ¿eh? ¿y en qué te tienes que enfocar? pues en qué manera esta verdad encaja en tu vida cómo responde a los problemas que tienes con tus hijos o la manera de llevar tu negocio o tus actitudes en el día de hoy eso es lo que significa meditar en un versículo y los beneficios de esto mira lo que dice la propia Biblia Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche otras traducciones dicen y en ella meditan de día y de noche son como árboles sembrados junto a los arroyos y escucha bien todo lo que hacen les sale bien les sale bien porque toman decisiones sabias porque no se equivocan porque no son precipitados les sale bien porque está bien el fundamento y nos van a ser removidos la Biblia dice que cuando meditamos en su palabra es como plantarse en un terreno secundo donde el verdadero éxito se produce en tu vida y porque es tan importante meditar en la palabra de Dios pues la propia Biblia nos dice que sobre todas las cosas cuida tu mente porque ella es la fuente de la vida aquí tenéis un ejemplo en la Reina Valeria de 60 dice sobre todas las cosas guardadas guarda tu corazón aquí es una versión una traducción en lenguaje actual y ya cambió corazón por mente directamente cuida tu mente que es lo que es el sentido del autor cuida tu mente porque de ella de esa mente es la fuente de la vida ¿qué quiere decir esto? lo que quiere decir es que yo no tengo poder apenas para controlar lo que ocurre pero sí que como yo pienso de lo que ocurre condiciona enormemente mi vida para hacerme un desgraciado o para hacer que sea feliz por ejemplo en este momento yo no tengo ningún indicio ninguna prueba objetiva de que os está apareciendo este mensaje pero si de repente yo veo vuestras caras y os veo serios y alguno durmiendo y pienso uy menudo rollo estoy soltando esto es una paliza no me están aguantando esto me afecta anímicamente voy a salir de aquí hecho polvo salgo hundido para casa y digo ya no vuelvo a predicar no quiero volver a hacer nada ¿verdad? pero si de repente os veo sonriendo os veo ahí interesados y luego me decís oye esto me ha bendecido ha sido bueno para mi vida voy a casa dando saltos ¿no? diciendo qué bueno qué culto más bendecido qué precioso ¿no? y lo que ha ocurrido es lo mismo yo no tengo datos objetivos para saber tampoco es que os voy a creer porque sois muy educados y me vais a decir que ha estado muy bien sí o sí pero no tengo datos para saber si realmente esto es interés si esto os está ayudando bendiciendo o se está aburriendo soberanamente y pensar qué rollo cuánto lleva etcétera etcétera esto es un asco todo el mundo toda la vida dependiendo de que alguien me ayude sin poder hacer lo que tanto me gustaba que era caminar por el bosque o nadar o lo que fuera y ahora toda mi vida aquí he atado una silla de ruedas prefiero morirme quiero morirme por favor que alguien me mate no quiero seguir en este mundo termino deprimido deprimiendo a toda la gente a mi alrededor ¿verdad que sí? pero os he hablado recientemente de tanta gente que escucho que a mí me sorprende porque algunos no son ni siquiera creyentes que dicen tengo que darle gracias a la silla de ruedas porque me ha enseñado a vivir tengo que estar agradecido de haberme quedado sin pies porque antes tenía pies pero no sabía a dónde ir y hoy tengo pies o no tengo pies pero voy a todo el mundo y me ha permitido vivir experiencias que ni podía imaginarme que iba a vivir y tengo una vida llena ¿verdad? y es lo mismo han perdido las piernas o los pies pero depende de cómo pienses acerca de lo que ocurre va a hacer que tu vida sea o una bendición o una maldición o algo miserable ¿verdad? por eso cuida tu mente y esto requiere un poco de trabajo hay muchas maneras de hacerlo de enfocarte en la palabra de Dios a veces uno lee un pasaje y no le dice nada y entonces lo que tienes que hacer es enfocarte porque ahí seguro que hay algo por ejemplo cuando leemos el Salmo 23 podemos leerlo superficialmente y pasar por encima y si ya me lo sé lo leo otra vez y no me dice nada recientemente hicimos una serie estuvimos diez semanas diez semanas hablando alrededor de una hora cada semana sobre lo que decía el Salmo 23 y no hicimos apenas que arañar la superficie apenas arañamos la superficie cuando tú dices y empiezas leyendo el Señor es mi pastor nada me faltará puedes quedarte en eso y seguir al siguiente renglón o puedes empezar a pensar qué significa el hecho de que Dios es tu pastor qué significa el hecho de que tú seas una oveja de su rebaño el hecho de que le pertenezcas el hecho de que él tenga cuidado de ti el hecho de que tengas la promesa de que nada te va a faltar por qué te vas a afanar o a preocupar por esta crisis que dicen que nos viene encima si Dios ha dicho que no me va a faltar nada que yo necesite que me quitan la casa que me la quiten no me importa no me importa lo que pueda ocurrirme porque Dios ha dicho que no me va a faltar nada que pierdo el trabajo que no tengo garantizada la jubilación y que me importa a mí Dios proveerá los recursos nada me va a faltar porque Dios cuida de mí y podemos seguir abundando en todo esto y enfocándonos nos puede ayudar leer en voz alta a veces para enfocarnos a veces hacerle preguntas al texto qué significa esto cómo encaja con mi familia con mi problema qué significan las luchas que estoy enfrentando puedes usar el versículo como una oración gracias Señor porque te tengo a ti como mi pastor tú eres el que me guías no dejarás que me pierda tú eres el que provees no tengo que preocuparme yo por qué voy a comer o de qué me voy a vestir o en dónde voy a trabajar porque tú vas a proveer de todas estas cosas porque tú has dicho que nada me faltará y gracias Señor porque puedo descansar en ti y confiar en ti conviértelo en una oración hacer esto trae resultados que ya están anunciados en la Biblia mirad lo que ocurre cuando hacemos esto estudia constantemente este libro de instrucción se refiere a la Biblia medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas nuevamente estas últimas palabras iguales a las que ya hemos visto te irá bien en todo lo que hagas porque tendrás un buen fundamento porque tomarás decisiones acertadas con sabiduría por eso te irá bien pero fijaos que aquí ya nos anticipa el último paso que quiero compartir con vosotros para asegurarte de obedecer todo lo que en ella está escrito tienes que ponerla por práctica tienes que ponerla en práctica y aquí es donde muchas veces fallamos aquí está el kit de la cuestión esto es lo que hace que la Biblia sea relevante o no en tu vida que tenga significado o no hasta aquí todo esto es teoría todo esto es teología todo esto es palabrería si queréis pero para que tenga un impacto que transforme tu vida que cambie tus circunstancias lo que necesitamos es poner por obra la palabra de Dios tenemos que evitar el mayor peligro que existe en el estudio de la Biblia y Santiago nos habla de ello dice que no basta con oír el mensaje hay que ponerlo en práctica pues de lo contrario os estaríais engañando a vosotros mismos y podemos engañarnos podemos oír muchos mensajes bíblicos muchos sermones a muchas personas hablar acerca de la Biblia y pensar que por ello ya estamos creciendo espiritualmente que están sucediendo grandes cosas en nuestras vidas o en nuestra relación con Dios cuando lo único que está pasando es que estamos escuchando a otras personas hablar de la Biblia o de Dios o de su relación con Dios mirad si todos estuvierais ahora mismo imaginaos que esto es un gimnasio y vosotros estáis cada uno en vuestro aparato haciendo vuestros ejercicios y yo vengo aquí y me siento con mi bolsa de doritos y me pongo a comerlos mientras os miro y cuando ya te pasa una hora digo bueno que bien hemos practicado hoy que buen día que provecho hemos sacado a esta hora de ejercicio vosotros me miraríais y diríais ¿de qué va este? ¿qué le ha pasado? ¿que le han dado un golpe en la cabeza? ¿qué piensas? ¿que por estar ahí comiendo doritos ha hecho ejercicio por vernos a nosotros hacer ejercicio que va a adelgazar o se va a poner más fuerte o que le va a beneficiar en algo? lo mismo ocurre con la palabra de Dios tengo que ponerla por obra yo mismo no basta lo que me cuenten otros y la pregunta es ¿qué vas a hacer con lo que has escuchado hoy? una de las maneras de aprovechar el mensaje y esto se enseña ya en el discipulado cuando ayudamos a las personas a dar sus primeros pasos en Cristo cuando se acercan y empiezan a tener una relación y queremos que vayan creciendo les enseñamos a leer una porción de la Biblia cada día al principio en el discipulado se le da todo hecho se le dice la porción se le dice la verdad que está en esa porción cuál es la idea principal cómo puede encontrar una aplicación para su vida y luego hacer una oración que refleje este propósito y todo eso se le da escrito durante los primeros días pero al cabo de unos días ya se le invita al discípulo a que ahora él sea por su propia cuenta quien encuentre en esa porción cuál es la lección que hay en ella qué le ha dicho qué te dice la palabra de Dios a ti en tu situación y luego extraer de ello una aplicación vale pues para obtener estos beneficios qué tengo qué cambios tengo que hacer en mi vida qué tendría que empezar a hacer para poner por obra esta palabra y luego terminar con una oración que incluya ese propósito señor a partir de ahora me propongo pues levantarme 10 minutos antes cada día para poder disponer de ese tiempo para hablar contigo y poner ya ese día en tus manos desde el principio para no equivocarme al tomar decisiones para tener serenidad cuando vengan los problemas y ya está ¿verdad? y esto es algo muy positivo que puedes hacer es utilizarlo para construir una oración una frase que te sirva de definición de propósito esto es lo que me ha dicho la palabra hoy he sentido como Dios me desafiaba me retaba a conocerle más a disciplinarme en mi vida no se trata de añadir una obligación no tiene que ver con esto Iván lo decía muy bien no es esto si no estás enamorado de Dios si no lo buscas porque te apetece porque estás apasionado de experimentar a Dios de sentir su amor de sentir su poder en tu vida de sentir y conocer su propósito de agradarlo no sirve de nada todo esto va a ser solo religión que está vacía y que no te bendice solo te va a llevar a la frustración pero cuando buscas apasionadamente de verdad vivir con el Señor y conocerlo cada día más esto te va a ayudar a crecer la palabra yo es muy importante porque es muy fácil decir lo que otros debieran de hacer a veces uno piensa hoy esta palabra qué pena que este hermano no haya venido porque es para él qué bien le viene yo que conozco su situación este mensaje bueno hoy ya no es pena porque podéis coger el vídeo de YouTube de la iglesia del mensaje y enviarle el enlace por medio de WhatsApp o lo que sea y puede escuchar indiferido ese mensaje ya no tiene que perdérselo pero la cuestión lo que de verdad cambia tu vida y trae bendición es qué voy a hacer yo con la palabra de Dios y el valor de hacer su palabra es que construye un fundamento que dura para el resto de tu vida termino sencillamente como un homenaje a esta semana de la Biblia que estamos celebrando recordando que hoy es enormemente fácil adquirir una Biblia yo he perdido la cuenta de las que tengo he tenido la tentación de juntarlas todas pero como las tengo esparcidas entre mi despacho en mi casa el garaje el coche la moto y un montón de sitios me ha dado pereza y para qué solo para deciros cuantas tengo no las he contado pero tengo más de las que puedo leer al mismo tiempo verdad y además luego las digitales no os voy a decir pero sabéis que en los primeros 1500 años del cristianismo solo unas muy pocas personas selectas podían leer la Biblia y que para hacerlo tenían que aprender latín si no era su lengua tenían que aprender latín para poder leer la Biblia y solo unas muy pocas personas super privilegiadas y selectas tenían acceso a un ejemplar de la escritura solo en el siglo XVI con la reforma es que se empezó a traducir la Biblia a las lenguas vernáculas a las lenguas que hablaba la gente en alemán en francés en español en inglés y solo por este crimen por ser tan osados de traducir la palabra de Dios en un lenguaje que la gente pudiera leer por esto y a veces solo por también el hecho de poseer una Biblia tener una Biblia en tu casa la gente era sujetada a una estaca y quemada con fuego esto ocurría no hace tanto tiempo por cometer estos terribles crímenes hoy tú y yo tenemos la bendición de vivir en un tiempo en el que todos podemos tener muchas Biblias todas las que querramos y esto añade una enorme responsabilidad todo privilegio viene acompañado de una gran responsabilidad y la responsabilidad es que no vas a tener excusa delante de Dios cuando Él te diga pero mira todos los problemas que tú atravesaste todo lo que tú necesitabas todo lo que tú clamabas es que yo lo puse en tus manos yo ya lo dejé por escrito ya te di la receta ya te dije cómo tenías que actuar en cada situación para tener una vida en abundancia para poder vivir en plenitud para poder ser eficaz en tu testimonio para poder cumplir mi propósito y estaba ahí escrito y te lo puse te rodeé de copias para que en todas partes en la televisión en la pantalla del ordenador en tu tablet en tu teléfono móvil a través de las Biblias que tienes en tu casa lo encontrarás con facilidad y tú no has querido tomarte la molestia de leer mi carta de abrir mi mensaje ni una sola vez y entonces ¿qué diremos? ¿cuál será nuestra excusa? Jesús dice si entendéis estas cosas hacedlas y Dios os bendecirá y es lo que quiero deciros yo si habéis entendido algo en esta mañana si habéis entendido la importancia de escuchar la palabra de leerla de estudiarla de memorizarla de ponerla por obra en nuestras vidas si algo habéis entendido hacedlo y entonces Dios os bendecirá estoy seguro de esto esto es verdad y lo sé porque esto es una palabra creíble es una palabra avalada por tantos testimonios de vidas transformadas por mi propia experiencia que no tengo duda en afirmarla esto es verdad vamos a estar orando quiero invitar al grupo de alabanza que pueda pasar al frente para despedir nuestra reunión y os animo a que si queréis tomar alguna decisión y os sentís perdidos si no sabéis cómo por dónde empezar o qué hacer por favor escribid de cualquier manera llamar por teléfono escribir un whatsapp a través del telegram a través del correo electrónico en la página web de la iglesia llamando al timbre de cualquier manera contactar con alguno de los pastores y estaremos encantados de elaborar con vosotros un plan de estudio un plan de lectura de acompañaros en ese plan de poder solucionar vuestras dudas estamos para serviros oramos y termina el grupo de alabanza despidiéndonos padre y en esta semana que queremos celebrar también el hecho de que tu palabra ha llegado a nosotros y para ello queremos recordar la cantidad de personas fieles que arriesgaron sus vidas y pagaron el precio de sus propias vidas otros de la pérdida de sus posesiones de ser encarcelados de vivir con temor de ser descubiertos y otras muchas cosas para que pudiera señor sobrevivir tu palabra a los ataques múltiples que has sufrido a lo largo de la historia para que hoy ninguna de tus palabras se perdiera para que hoy pudiéramos tener acceso a ella y conocerte poder escuchar acerca de tu amor por nosotros de tu propósito y de tu plan para nuestras vidas de saber que tú eres un Dios bueno y que tus pensamientos acerca de nosotros son para darnos un futuro y una esperanza que tu plan es agradable bueno y perfecto que esto es lo que quieres traer para nuestras vidas y que nos das las pautas para que realmente podamos vivir vidas que no vivan en la zozobra en la incertidumbre siendo llevadas de un lugar para el otro como una nuez en medio de una tormenta sino que estemos firmes señor que estemos clavados en nuestros principios en tu verdad padre gracias por tu palabra porque ella es verdad porque ella nos justifica nos santifica porque ella ilumina nuestro caminar porque ella nos alimenta como pan de vida y padre queremos una vez más darle la importancia que merece y poder darle un lugar en nuestras vidas acogerla no solo en las estanterías de nuestra casa sino guardarla en nuestros corazones y en nuestras mentes queremos amarla y honrarla poniendo por obra en nuestras vidas dando testimonio de que esta es una palabra viva y eficaz que es útil que trae bendiciones y beneficios a nuestras vidas cuando la ponemos por obra y queremos determinarnos señor a desarrollar disciplinas rutinas que nos ayuden y nos recuerden la importancia de cada día alimentarnos con tu palabra porque no solo de pan vivirá el hombre en el nombre de Jesús te damos gracias amén